Para mí es un placer y un honor como alcalde de la ciudad contar hoy con la visita de dos parlamentarios europeos, de César Luena y de Mónica Silvana, que de alguna forma vienen no solamente a comprobar qué es lo que hacemos en Fuenlabrada en materia de medio ambiente, en materia de transición ecológica, en materia de los objetivos sostenibles, sino que también vienen a ponerlo de manifiesto. Yo creo que tener una voz en Europa es muy importante, yo siempre lo vengo manifestando, que Fuenlabrada tiene mucho que decir, tiene mucho que aprender, pero mucho que decir en la Unión Europea y que vengan ellos a ver qué es lo que hacemos es muy importante a la vez de transmitir qué es lo que estamos desarrollando en un municipio como Fuenlabrada, un municipio que tiene una intención de poner sus políticas públicas encima de la mesa como ejemplo y yo agradecerles que hayan venido a esta planta de reciclaje, una planta que ya hemos tenido visitas de otros líderes políticos para tomarla como ejemplo. En este caso tenemos a los dos parlamentarios europeos, a Mónica Silvana y a César Luena, y manifestar mi satisfacción como alcalde y deseando de explicarles y que ellos también nos cuenten de por dónde van las vías de la futura financiación que tan necesaria es para nuestro país y tan necesaria es para los municipios de España. Gracias al alcalde, gracias a todo el equipo del Ayuntamiento de Fuenlabrada, creo que los fondos de cohesión que el gobierno de Pedro Sánchez está defendiendo en Bruselas justamente sirven para esto, sirven para aplicar una política de transición ecológica justa y que esta planta fue cofinanciada en su momento y es un claro ejemplo de una gestión responsable de los residuos en contraposición de lo que hace la Comunidad de Madrid, que muchas veces deja abandonado a su suerte a los municipios, a buscarse la vida en cómo gestionar algo tan importante para los vecinos como es la gestión de sus residuos. Estamos hablando de más de 600.000 habitantes, más de 11 municipios y para nosotros como parlamentarios europeos esto es una clara apuesta de cómo unir los municipios con Europa y hacerlo justamente de una forma apostando por el Pacto Verde, apostando por todos los lineamientos que marca la Agenda 2030. El alcalde nos daba las gracias ahora por haber venido y agradezco también el impulso que Mónica le ha dado a esta visita, pero le tenemos que dar las gracias nosotros a él y al Ayuntamiento de Fuenlabrada por este magnífico ejemplo. Las políticas de transición ecológica, de reutilización, de reciclaje, no es una política que tenga que dejarse ahí como la última de todas, al contrario, es la prioridad. Es justamente lo que no hacen las administraciones de derechas y lo que no hace aquí la Comunidad de Madrid. Esta planta tiene que ser un modelo para toda Europa y lo es, y nosotros así lo estamos explicando. Y lo que yo llamo la atención es a que el Ayuntamiento de Fuenlabrada no solamente necesita el apoyo de la Unión Europea, y Mónica y yo lo vamos a hacer también, de la Comunidad de Madrid. La gestión de los residuos pública es algo que es básico para el futuro de la economía nueva, que es la economía de la economía circular. Por tanto, tomemos ejemplo de estos compromisos, porque es esto, un compromiso político que es vital al final para los ciudadanos. Y por supuesto que es exportable porque es un gran ejemplo de cómo una administración municipal puede hacer una gran política que es de carácter global. El 10 de marzo se presenta el Plan de Acción para la Economía Circular, lo va a presentar la Comisión Europea. Es un impulso que los socialistas y demócratas en Europa incluimos en el acuerdo para la nueva comisión que preside la alemana Ursula von der Leyen, pero es algo que los socialistas y demócratas, Mónica y yo también, impulsamos. Y por tanto, cuando hablamos de economía circular, estamos hablando de la nueva economía que ve en los residuos, en realidad, un nuevo producto. La reutilización, el reciclaje, que es algo que se está haciendo aquí de una manera pionera. Y por eso creo que merece el apoyo, y merece el apoyo institucional, pero repito, no solamente el apoyo institucional que lo tendrá de los fondos de cohesión y de la Unión Europea, también de administraciones más cercanas, que creen que el medio ambiente es una política secundaria o terciaria y se equivocan porque perjudican así el interés general. La transición ecológica a la economía circular es un asunto, a ver si nos enteramos, de interés general, prioritario. Y por tanto, tiene que tener también la sensibilidad y el compromiso de otras administraciones que, además de no apoyar, por lo que tengo entendido y por lo que me han explicado, además perjudican y molestan. Por favor, no, no hay que perjudicar y molestar. Hay que ayudar y acompañar a administraciones municipales que tienen el compromiso y la sensibilidad que tiene, en este caso, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y su alcalde Javier. Justamente lo que estamos denunciando también es que la Comunidad de Madrid deja esto en mano de las mancomunidades y que estamos viendo otras mancomunidades que lo están pasando federalmente muy mal para sacar adelante, por ejemplo, la planta de Loeches, que va a ser una de las más modernas de España, pero que fundamentalmente necesitamos unir la fuerza de las cuatro administraciones. Lo municipal, por supuesto, pero es fundamentalmente en lo regional lo que debe involucrarse. Dejarse de discursos negacionistas, dejarse de una agenda cortoplacista y no dejar que la ultraderecha marque la agenda también en los temas medioambientales.